Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Explicó Birsen Altuntas. He aquí el nuevo proyecto de Jalil. Jalil Ibrahim Geinham firmó ese contrato. Aquí está el muy esperado proyecto de Jalil Ibrahim Geinham. El famoso periodista Birsen Altuntas escribió primero la noticia. Según las noticias de Birsen Altuntas, el nuevo canal de Jalil Ibrahim Geinham es Fox Televisión. Jalil Ibrahim Geinham está de acuerdo con la serie llamada Kid Lizopetti producida por Fatih Akshay. El reparto de la serie dirigida por Mer de Hirgin es el siguiente. Para los detalles de la noticia, por favor vea nuestro vídeo hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Os queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Geinham, que hizo felices a sus fans con su salida de la serie Emanet, tendrá lugar en Fox Televisión en la nueva temporada. Aquí está el reparto de la serie llamada Kid Lizopetti, donde participó Jalil Ibrahim Geinham. Hay nombres como Kansu Tosun, Melissa Dongen, Aitha Binkol, Serkaitu Tunku, Seren Monay, Aidan Sener, Vestem Sostener. El papel de Jalil Ibrahim Geinham en la serie es el de un hombre rico llamado Murat. Murat, que está casado, se enamorará de la criada de la casa y comenzará una historia. Esperamos con curiosidad que la serie empiece a rodarse. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal!